Oración de la Tarde a Santa Isabel Santa Isabel, en esta tarde agradezco que hagas presencia en mí y en quienes amo. Espero de ti grandes bendiciones, porque ya tú las has recibido en el cielo. Quiero a lo largo de esta tarde contar con tu bendición para enfrentar las adversidades y toda situación difícil que se me presente. Señor, concédeme la presencia permanente de tu elegida y amada Santa Isabel. Te pido que ella permanezca a mi lado. Necesito de tu poder, que todo lo restaura, y de tu fuerza liberadora que me impulsa a superar todo obstáculo. Tú, Santa Isabel, perfecta y humilde servidora, que conoces lo que hay en mi corazón, quiero a través de ti en esta tarde amar y servir al Señor, de la misma manera que ya tú lo lograste. Acepto con inmenso amor la voluntad del Padre en mi vida. Santa Isabel, trae a mi entendimiento la palabra sagrada, esa palabra que es como un río de agua viva, de la cual tú te alimentaste espiritualmente, y a través de ella, enséñame a ser fiel al Padre, proclamándola no sólo con mi boca, sino también con mis acciones de cada momento. Concédeme la bendición de poder sanar toda herida de mi pasado, de recibir el amor de mi Padre. Ruega e interceda para que yo sea capaz de hacer la voluntad del Señor por encima de la voluntad del hombre. Santa Isabel, gracias por escuchar esta oración y por la alegría de vivir en tu presencia. En esta tarde, quiero ser capaz de dejar a un lado mis miedos y temores. Pongo mi confianza en mi Señor a través de tu poder y tu mediación, y a ti encomiendo todas mis acciones venideras. Amén. Amén. Amén.